Hola que tal, este nuevo video aquí con otro video de Retro Gaming, esta vez para continuar con Metroid, la primera misión de Samus Vamos a continuar desde donde nos quedamos, hice un save slot extra por si las dudas Y bueno, como dije, ya habíamos terminado con Norfair, así que yo creo que hoy lo que haremos será destruir a Kray Vamos a ver si podemos Pues bueno, a ver, vamos a darle Ah, al fin regresamos a este lugar Así podemos destruir a estos, aunque estén abajo Uy Uh, uh, uh Son unos cuantos, ups A ver Oh, que la canción Como que ya, ya está un poco oxidado después de tanto tiempo sin jugar Lo bueno es que lo matamos de un solo disparo A la mayoría Oh, que la canción, a ver, déjeme recuperarme un rato Ahí está Ah, sí, tenemos el El screw attack ¿Para qué estoy disparando? No, no necesito disparar, no necesito saltar y ya No es necesario hacer nada Como que estoy más slippery Siento que me resbalo en las plataformas Bueno, pues a ver, ahora sí Vamos a buscar a Kray Kray Hoy sí te mueres Kray Vamos a caer totalmente hasta abajo ¿Será que ahora sí podemos alcanzar el tanque que nos hacía falta por acá? Vamos a ver Eliminado, eliminado Ahí está No, no alcanzamos Necesitamos Vamos congelar a este güey Entonces sí necesitamos el El ice beam para poder alcanzar esta cosa Y no tenemos el Aquí no existe el wall jump No hay que ni... No hay que driver Todo el Alberto Directo con el lado Dejo Aaaaaa Dejo Muy bien Tu Y Bien Ya está abajo, ¿no? ¿Achin? ¿Por qué está la puerta abierta? ¿Achin? No sabía que se podían quedar las puertas abiertas Ah, es que eran rojas, es cierto Es ahí Ah, qué bueno que ya podemos alcanzar esto sin necesidad de... Delice Vamos a darle, pues Uy, weird Macías moscas Update, ¿se ha terminado? ¿Ya he visto las moscas doradas? ¿Achin? No son nuevas Uy, no me acuerdo si eso está abajo o no No me acuerdo si eso está abajo Vamos por aquí Update Espera que se destruya Espero que sea aquí ¿What? ¿What? ¿Tení un skill attack? ¿Tení un skill attack? Oh, me pegaste ¿What? Ok, creo que ahora me pueden pegar más fácilmente Sí, aquí está Ok, vamos a formar un rato Ahorita voy a hacer un corte Y rápidamente formaremos Vamos a formar un rato Una eternidad después Pues bueno, no sé qué está pasando Estoy casi media hora aquí Y intentando sacar más vida Y no me están dando vida Ya ya está Dije, bueno, voy a salir Obviamente salí Me hicieron mucho daño Regresé aquí Y volví a farmear Y tengo prácticamente la misma vida Nada más cinco más de vida A diferencia de la otra vez que estuve aquí Media hora No me están dando nada de vida Así que creo que No me van a dar nada Ay, Dios mío Lo malo es que tengo que abrir esta cosa también A ver, déjame ponerme del otro lado Es que si me salgo Me van a golpear luego, luego O sea, es imposible Evitar los golpes del otro lado A ver Ups Esto no da más Pero bueno Gasté un poco de misiles Y siguen sin darme nada Ok Vámonos contra Krayt Vámonos contra Krayt Con este poco de vida que tenemos Muere, 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 muere Muere, muere, muere ¿Por qué disparas para arriba? ¿Por qué disparas para arriba? ¿Por qué estoy diciendo que después para arriba? Muere, 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 muere Muere, muere, muere Muere, muere Muere, muere Imposible Imposible Y no te quieren dar más vida Pues a ver Volví a hacer lo mismo Intentar salir Y me devuelvo a meter Vamos a ver si nos dan un poco de vida 93 93 Bien 98 Yo creo que sí Nada más hay que salir Y volver a entrar Pero nada más te puedes cargar Como un tanque de energía Cada vez que vienes aquí Así que No podemos esperar mucho Temos que estar entrando Y saliendo Yo como llegue como a 50 voy a tener que volver a entrar y salir Ah pues al fin, última Listo, ya tenemos 100% así que vamos a darle a grade Ahora si vamos a darle a grade Vamos a ver si podemos Ay wey es que sus espinas llegan hasta ahí exactamente Quería ponerme en ese bloque y empezar a dispararle pero Las espinas llegan exactamente hasta ahí Son dos de sus espinas eh Buen comienzo ¿Sabes que? Eso te lo sirve, estás muy pegado Nani tanto de daño me ha hecho What the hell What the hell Oh los dos Lo matamos con 55 de vida, nos quedó No pensé que iba a funcionar pero bueno Toda la vida que hemos formado ha servido de algo Al fin Muy bien, muy bien Ya, nos podemos ir ahora si Eh, no hay nada aquí Ah, pero no, pero no Oh, oh, oh Oh, ahí se abrió algo Ah, son las bolitas esas Ah, ok Ok, bueno, no hay nada Vale Vámonos No, tú no me vas a matar Creo que dejó un ítem y por eso no se ha respawneado ¿Sabes qué? Déjeme guardarlo porque Ahorita nos van a golpear Ahorita fuera de esto nos van a golpear Así que Va Y aquí ya no se respawneé Ahora sí Listo, eliminados todos Vámonos 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 de aquí Ahora sí, lo más difícil de todo va a ser regresar ¿Y por qué lo digo? Ah, no sé si era hasta abajo Porque para arriba tenemos que abusar esto No podemos regresar de otra manera Ah, esto va a estar muy tedioso Es que tenemos como checkpoints Voy a guardarla aquí porque no pienso hacer esto muchas veces Así que vamos a guardarlo Y pues bueno, vamos a ver qué puedo hacer Es que va con el otro pin Ya es más fácil Ok, no tan fácil Ah, no, no es nada fácil Ah ¿Por qué hicieron esto? Díganme ¿Por qué torturaron a la gente de esta manera? Uy Uy Espera, creo que ya le vi una forma, eh Si dejas que se spawnees sin saltar No te hace nada Entonces vamos a ver si podemos hacer eso A ver A que se spawne Oh, sí, sí te golpea Vale Listo Bueno, vamos a ir por acá Creo que por aquí no hemos ido, ¿verdad? Vamos a ver Vamos a atacar Vale ¿Qué haces, güey? Uy, güey, creo que sí Creo que no hemos ido por aquí Uy, güey Sí, no hemos ido por aquí Ay, ¿me entiendes? ¿Dónde golpear tú? A ver, vamos a eliminarlos Deje un poco de vida Y si ya no nos está estorbando Listo Agarramos esto Uy Uy Eliminarlo hasta que deje algo Y ya nos está estorbando Ah, ¿no hay nada aquí? ¿En serio? ¿Vilguen, nigga? Bueno, creo que no hay nada aquí Nada Déjame en paz Déjame en paz Vete Ya no te spawnes, gracias Ah, pues bueno Hay que seguir subiendo entonces Ya que no iba a ser tan sencillo Como hacer eso Uy, güey Creo que aquí podemos hacer esto Uy, ahí está Es tan difícil aquí Ah, ¿regresamos hasta arriba? ¿What? Entonces sí, en la otra Debió de haber habido algo Porque de aquí fue donde entramos Y debería haber otra entrada Pero bueno Vamos a seguir Vamos a regresar de una vez No No manches Por eso digo que vamos a Load Vamos a volver a intentarlo Gracias, bro De nuevo Ah, ¿por qué? Porque no me tengo que No llegar Listo Vámonos Esta vez sí lo voy a robar Y ahora sí Necesitamente tenemos que bajar Siempre nos golpea ese güey Mira, esta es la otra puerta que yo decía No entiendo cómo Ah, pero Entonces sí tenemos que usar La técnica de las bombas A fuerzas Para poder entrar Porque si no Vamos a ver ¿Qué hay que hacer por acá? Según yo era la otra entrada Para Para Crate Vamos a ver si no hay un hueco por aquí No hay ninguno Debe haber un hueco, ¿no? Ah, no, mentira Ese es en Ridley En Ridley creo que hay un hueco por aquí De hecho es un Es un Piso falso, ¿no? Ok, no hay nada Vale Sí No, aquí no estábamos Ah, sí, sí Este es otro lado Ok, vale En serio, dime Qué fea What the hell? ¿Otra de estas? What the hell? Ok, se me hace que entonces Por ahí va a haber algún ítem o algo así Energía, tal vez A ver La regué No, porque la primera sí pude Y esta no Vamos, vamos Vamos, vamos Yo sé que Yo sé que tenemos que por ahí No es nada más spamear Es hacer un truquito A ver Primero es nada más ponerle Y luego spamear No sé por qué Ahí ya no funciona No, ya no quiere Ahí está, ahí está ¡No! ¿Por qué la última No explotó antes de tiempo? Es que Ah Ya tengo el high jump Pero no podemos Saltar como bola ¿Dónde estamos? Llegar ahí ¿Dónde estamos? Llegar ahí Go, 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 go Yes Yes Vámonos Vámonos A chingar Aquí era donde estaba la entrada La otra entrada A crate Sí Aquí se pone que había un hueco Y aquí no hay nada Ups, me empujé ¿Y ahora sí estamos en crate? No, también es otro lugar Así igual Aquí algo abajo Veo una entrada Veo como si se pudiera meterse uno por ahí No hay nada ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Suena unas con seis minutos Ya nos vamos, ¿verdad? Sí, ahorita ya termino Pues bueno Vamos a ver si hay otra cosa aquí Si no Yo creo que hasta aquí la dejaríamos Hasta aquí no hay nada Entonces Pues bueno Seguiremos investigando esta parte de crate Y luego Yo creo que ya podríamos ir directamente hacia Ridley Bueno, la parte de Ridley más bien ¿Otra parte sí? Ok Creo que aquí es donde debería estar Uy, déjenme salvarlo Ahora sí Eh, ahí está la entrada Pero bueno Pero bueno Yo creo que eso Lo seguiríamos buscando Pues El próximo capítulo Porque Haga mucho tiempo de este capítulo Pero bueno Por lo menos ya derrotamos a crate Estamos casi muertos De esta vamos a farmear Yo creo que lo haré eso Y investigaremos justamente aquí Pero bueno Muchas gracias por ver este video Recuerden darle like si les gustó No olviden suscribirse al canal Si aún no lo han hecho Y también no olviden compartir el video Si les gustó Nos vemos en la próxima Bye No olviden suscribirse al canal